La manito severa y lo que es, gente. Díselo, díselo. Tres, dos, uno. Cojo el ritmo, please, pipi, para mí es un frisbee. Bola como Quidditch, va, yo. Te pego como en el cricket, difícil esos raperos que imitan. Cojan ticket, bo. Tú no tienes ticket, tampoco de pique. Tú que estás diciendo, papi, normal que ahora tú salpiques. ¿Qué estás diciendo si sabes que ahora mismo yo hago cricket? Si fuera por ti, no cortarías ni un ticket. Hermano, eres malo de cojones y te voy a dejar yo sin opciones. La verdad que está muy claro que, coño, aquí no hay nada. Y menos no meas de pie en los pantalones. En los pantalones, niño, se queda sin opciones. ¿Qué dices cojones? Niños solos de Kenia, Kenia, Guatenía, solos en los callejones. Los niños crecían solos, pero con sentidos. Los niños crecían, hermano, y tenían estilo. Viene así el yonki desapercibido. El yonki del parque está sacando los prohibidos. El yonki del parque está sacando los prohibidos. Dices tú con cara de porta. Y a mí no me vengas con cara de diablo. Que los doce infiernos de Dante no me importan. El infierno está delante de ese cielo. Pero es que tú no lo ves, aunque esté en paralelo. Eres un elo, hermano, y sin esencia. Ganarte a ti a mí no me da recompensa. Recompensa ni penitencia. Rapeo en la experiencia que te cuenta. Que te conté referente contra quien cuenta referencias. Cuenta referencias o cuentas referentes. Tengo tenencia de pertenencia, inteligencia en mi mente. Cógelo como siempre, fresco constantemente. Vengo a romper tu resistencia siempre. Tu resistencia siempre lengua de serpiente. Doctor penitencia, eres penitente. La verdad es que creo que tú no tienes mente. Seguramente es intermitente. Tú tampoco es que tengas mucha mente. Pero no es culpa de nada, solamente de las drogas. Que gente como tu hermano no le importa. Pero esa mierda acaba siendo soga. Acaba siendo soga y llorando a sola. ¿Qué pasa ahora? Esto no motiva a mi broda de cuatro. Uno pa' uno, mi media hora. Y que le jodan a las tóxicas. Tiempo, 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 tiempo. Tranquilo, tía. Tranquilo. Por favor.